No podíamos realmente creer que hoy íbamos a estar cerrándola ya diciendo o resumiendo, haciendo un balance, que esto tuvo un éxito formidable. Hasta el día de ayer habían recorrido más de 400.000 personas en esta muestra, de las cuales 170.000 son jóvenes estudiantes de todo nuestro extenso territorio provincial que llegaron aquí a Tecnópolis, ingresaron de manera gratuita y se encontraron con arte, con cultura, con educación, con ciencia, con tecnología y pudieron disfrutar de espacios que fueron especialmente diseñados tanto para el entretenimiento como para la gente. Y podemos decir también que sin duda alguna esto debe haber despertado muchas vocaciones de curiosidad en niños y jóvenes por disciplinas científicas orientadas como ser la física, la matemática, la antropología, la geología, la robótica. Quiero agradecer al Gobierno Nacional por esta posibilidad que vimos plasmado aquí estos días. Y quiero agradecerle a usted, señor Jefe de Gabinete, una vez más por su presencia, el Presidente Balestero, y pedirle que le transmita nuestro agradecimiento al Presidente. Porque cuando él vino, el 31 de mayo, que usted también lo acompañó, entre varias actividades que hemos realizado hemos venido a visitar el nodo que aún estaba en plena construcción. Y cuando el Presidente vino al nodo prometió ese día que con la inauguración del nodo tecnológico se iba a inaugurar Tecnópolis Federal. Hemos hablado mucho con el Ministro Barañao, las posibilidades que podemos desarrollar aquí con la investigación, con el desarrollo, creo que es una enorme oportunidad y creemos que es algo que todas las provincias tienen que poder imitar. La verdad que la ciencia y tecnología se ha convertido en una política de Estado de nuestro país y creemos que tiene que haber también esa posibilidad de que haya inversión también de los gobiernos provinciales, de los municipios, para poder ir avanzando. Pero creo que lo más importante es ahora que estamos viendo ya claramente un proceso de que a poquito vamos en una recuperación económica, en una baja ya sostenida de la inflación, que vamos rumbo a un año 2017 donde sabemos que va a dar crecimiento, que podamos trabajar también en este gran desafío de generar trabajo, no solamente a través de la inversión pública, a través de la investigación, sino también a través del desarrollo de las economías regionales, de la industria, del comercio, del turismo y creemos que allí hay una enorme agenda para trabajar en conjunto.